Lo que más me gustó, lo que me sedució, lo que más me llegó, nuestro destino Lo que más me quedó, lo que sí me trató, algo que sí me encantó fue tu cariño Lo que más me gustó, lo que me sedució, lo que más me llegó, nuestro destino Lo que más me quedó, lo que sí me trató, algo que sí me encantó fue tu cariño Mira guapa ya tenemos una historia tú y yo, nos la pasábamos riendo empapados de amor Compartiendo a pedazos esta vida con soul, cotorreando con la luna, con la playa y el sol Siempre apoyándonos, escuchándonos, admirándonos y por supuesto abrazándonos Me acuerdo bien cuando te conocí, ojos de tapatía y una piel de acércate a mí Era noche de fiesta, yo emocionado, activado, con toda la gente bailando Un suave reggae, con buenos pasos te llamaron, nos acercaron, nos animaron Sentimos esa conexión, esa llama en el interior Ni tú conmigo y yo contigo, tú pon el reto y yo el castigo Un año, siete meses, desde esa vez inolvidables Se convirtieron en esos días del ayer Quiero decirte que hoy estoy pensando en ti En todo lo que tú dejaste en mí Todas las cosas buenas que aprendí No las cambió por nada, soy feliz Quiero decirte que hoy estoy pensando en ti En todo lo que tú me diste a mí Todas las vibras y emociones que sentí No las cambió por nada, se quedan aquí Hoy me voy para el norte y mañana pa'l sur Después para la costa mami Llego en tres semanas y estaba en el sur Tengo tantas cosas que hacer que no me alcance el tiempo Chica te quiero mucho, pero no puedo estar contigo Lo siento, lo siento Y te lo juro que estoy cumpliendo mi sueño, mi objetivo Y cada vez voy para arriba, bien decidido y bien comprometido Y sé que quieres a alguien que diario esté contigo Que la distancia nos tiene confundidos No espero que me esperes, pero sí que me recuerdes Como un amigo que ganas, un cariño que no pierdes Y sé que duele mucho romper Que vas a encontrar a otro cuando yo aquí no esté No sé si va a suceder, pero te escribo esta carta Pensando en esos días del ayer Quiero decirte que hoy estoy pensando en ti Y en todo lo que tú dejaste en mí Todas las cosas buenas que aprendí No las cambio por nada, soy feliz Quiero decirte que hoy estoy pensando en ti Y en todo lo que tú me diste a mí Todas las vibras y emociones que sentí No las cambio por nada, se quedan aquí Se quedan aquí Quiero que sepas que hoy estoy pensando en ti Y aunque hoy no podamos estar juntos Sé que el destino se encargará de volvernos unir Sé que no hay que decir La presión 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 Gracias por ver el video.